Hola mis queridos frikis, aquí comenzamos la review de Supergirl. ¿De qué estás hablando güey? ¿De qué estás hablando? ¡Me vuelve loco! El tema que en el capítulo anterior y en el anterior, o sea los dos primeros, comenzó a plantearse aquí en la serie. Y es el tema del racismo y la xenofobia. El tema de la discriminación, ya sea por credo, raza o religión. Y ahora, en este tercer capítulo, vamos a ver cómo nace un fanático. ¿Es ser presidente de los Estados Unidos y ser distinto traidor? ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? Porque esa es una de las premisas que tiene este capítulo de hoy. Perdón, se me está cayendo la cámara. Es una de las premisas. Todos aquellos que en algún determinado momento han tenido relación con una persona que no es del país, son traidores. Piensa. Dejamos a nuestra heroína favorita. Esto me hace acordar a los viejos canales que decían ¿Podrá Supergirl salvar, sí? La bomba de dispersión de Kriptonita, hecha por Mercy Graves y Agente de la Libertad, ¿Podrá matar a Supergirl? No, acá, este, si bien la bomba de dispersión de Kriptonita en la atmósfera afecta a Supergirl que la hace caer y por lo tanto es Martian Manhunter el que la va a salvar Aquí recordemos también que estos tres primeros capítulos vamos a ver muy poco a Supergirl porque fueron los capítulos donde Melisa Benoit actuó en una obra de teatro en Broadway ¡Suscríbete al canal! Mi querido friki, ya sabes, si buscas material único e irrepetible, este canal es tu canal ¡Suscríbete al canal! Y ahora, esta es una cuestión filosófica importante ¿Qué hace que una persona común, corriente, normal se convierta en un fanático xenófobo y racista? Aquí vemos al profesor Ben Lockwood Una persona que durante muchísimo tiempo practicó la tolerancia Practicó ser una persona común y corriente como cualquiera de nosotros Hasta que ciertos acontecimientos vinculados a su esfera familiar Lo llevan a que poco a poco comience a convertirse en agente de la libertad Esto es un spoiler Si no viste el capítulo, salta esta parte que acabo de contar No sigas viendo la review Y si seguís, lo haces bajo tu propio riesgo Y con ganas de saber que te importa tres carajos Lo que yo diga Y si ya viste el capítulo, te vas a decir Me vas a dar o no me vas a dar la razón Entonces te decía Que Ben Lockwood Por distintas razones Comienza a sacar todo su veneno Y a convertirse en agente de la libertad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De querer difundir su semilla de odio por diversos lugares de Ciudad Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni de nadie. Y él simplemente es una víctima más de las circunstancias. Por lo tanto, al creerse él víctima principal de que todos los aliens están en contra de él y que los aliens lo único que hacen es perjudicar el lugar donde él vive. Nace el odio, el resentimiento. Él saca todo su veneno hacia afuera y al sacarlo tendrá una escena memorable con Mercy Grapes y vemos que ahí nace el agente de la libertad. Una metáfora muy simple pero a la vez compleja de lo que nos sucede a las personas cuando dejamos la perspectiva del raciocinio y nos dejamos llevar por la imbecilidad. Después de haber sido despedido de la universidad y de empezar a tener problemas familiares, de querer difundir su semilla de odio por diversos lugares de Ciudad Nacional, Ben Lockwood se tiene un encuentro casual con uno de los hermanos Grapes. Y Lockwood ha ido a ver a Lena Luthor, ha ido a ver al propio Jimmy Olsen, a mucha gente para que publiquen cosas en contra de los alienígenas y de etc. Porque él cree que los alienígenas son los culpables de todo lo que le está pasando y en realidad todo lo que le está pasando no es culpa de él, ni de los aliens, ni de nadie. Sencillamente es una sucesión de acontecimientos que se van dando y él simplemente es una víctima más de las circunstancias. Por lo tanto, al creerse él víctima principal de que todos los aliens están en contra de él y que los aliens lo único que hacen es perjudicar el lugar donde él vive, nace el odio, el resentimiento. Destilas, él saca todo su veneno hacia afuera y al sacarlo tendrá una escena memorable con Mercy Grapes y vemos que ahí nace el agente de la libertad. Una metáfora muy simple, pero a la vez compleja, de lo que nos sucede a las personas cuando dejamos la perspectiva del raciocinio y nos dejamos llevar por la imbecilidad. ¡Gracias! 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 Esto es, sin efecto, Frikiismo en estado puro. Y si te gustó este video, danos un like muy grande, dejanos tu comentario, suscríbete, porque ya sabes, sos mi querido friki. ¡Suscríbete al canal!